La Máñez de Tierra La Máñez de Tierra ¡Mien! ¿Qué es eso? Una concha de cangrejo Una concha de cangrejo Hay otro camino hacia la montaña, mira Por ahí vas a tener que subir ahora No pero espera Papi antes de que subamos a la montaña vamos a investigar más ¿Eh? A ver a la cámara no te escucho ¿Qué? A ver mírame ¿De qué? Vamos a investigar más ¿Qué quieres investigar? Antes de que subamos Ok, corte entonces ¡Corte!